Altas autoridades del gobierno brasileño inauguraron la noche del miércoles la nueva estación antártica Comandante Ferraz, que sustituye a la antigua base incendiada en 2012 que desarrollará actividades de investigación científica en la Antártida bajo responsabilidad de la Marina de Brasil. El nuevo edificio está localizado en la isla Rey Jorge en la Bahía de Almirantasgo, en el mismo lugar que la base anterior y fue construido por la empresa China Electronics Import and Export Corporation, vencedora de la licitación. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del vicepresidente Hamilton Mourao y los ministros de Defensa, el general Fernando Acevedo Esilva y de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones Marcos Pontes y de Infraestructura Tarsicio Gómez de Freitas, entre otras autoridades. Las instalaciones, más que renovadas, resurgen ampliadas con 17 laboratorios de investigación cuyo diseño despierta la admiración del mundo. Las nuevas instalaciones de la estación antártica Comandante Ferraz caracterizan la presencia de Brasil en este continente meridional. Brasil invirtió cerca de 100 millones de dólares en la nueva unidad que recibió el equipo más avanzado del mundo, donde los científicos realizarán estudios en las áreas de biología, oceanografía, glaciología, climatología y antropología. A partir de ahora, el Plan de Acción de la Ciencia Antártica Brasileña hasta 2022 tendrá mejores condiciones para sus actividades científicas que están ligadas a las cuestiones climáticas y ambientales. El proyecto de la nueva estación antártica Comandante Ferraz fue diseñado por especialistas brasileños y su construcción iniciada en diciembre de 2016 por la empresa china CEIC tras ganar una licitación pública convocada por la Marina de Brasil. El programa antártico brasileño, con 38 años de funcionamiento, tiene el objetivo de producir conocimientos científicos sobre la Antártida y sus relaciones con el resto del sistema climático mundial, involucrando a la criósfera, los océanos, la atmósfera y la biosfera. El lanzamiento de un globo meteorológico por parte de un investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais marcó el inicio simbólico de las actividades científicas en la nueva estación brasileña. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.